Y señores, como lo prometido es deuda, Ignacio Baladán, el novio de la Segura, ingresó a la casa de los famosos en la modalidad de congelados a entregarle el anillo de compromiso a la Segura. El reality los hizo vestir de gala y además los invitó para que subieran a la terraza. Hicieron una especie de pasillo y pusieron una silla de reina para que se sentara la Segura. El jefe trató de simular diciendo que iban a empezar la dinámica con la Segura mientras mandó a congelados. En ese momento llegó Ignacio Baladán llorando y muy nervioso ingresó a la casa de los famosos Colombia. En ese momento todos los participantes quedaron atónitos al verlos. Incluso vimos como la Segura también estaba súper nerviosa. Ignacio le dijo que la amaba y obviamente le hizo la propuesta. El jefe le pidió a la Segura que podía descongelarse. Entonces se abrazaron, luego también todos sus compañeros se abrazaron y compartieron un rato ameno abrazando y charlando con Ignacio Baladán. Veíamos que Marta estaba como bastante incómoda en esta escena pero trató de integrarse, se metió a la foto. Y además de eso les prepararon una cena a Ignacio y a la Segura mientras los otros participantes tendrían que irse para la sala. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.